Dar en principio la bienvenida y agradecer la asistencia a una exhibición del circuito con incendio de la localidad del Conquillo. Esta tarde lo que pretendemos hacer es distintos tipos de ejercicios que habitualmente nos contienen en nuestra labor diaria. En principio vamos a tener simulación de una extracción de una persona que ha quedado tratada en un accidente de gráfico y para eso los compañeros van a utilizar una serie de herramientas especiales que nos ponen a nuestra disposición para el tipo de trabajo. En principio van a utilizar unas herramientas especiales que son de corte frío que se llama, para evitar cualquier tipo de chica, cualquier tipo de calda temperatura y evitar que se incendie el vehículo y son material de aspecto idealito. En principio los compañeros ya el vehículo ya queda estabilizado, tenemos una persona dentro y esa persona ha quedado atascada, ha quedado que no puede salir del vehículo y los compañeros van a hacer una apertura de las puertas en un primer lugar para acceder a la víctima y de esa forma valorar cómo está su estado general. Y una vez dentro ya, que ya han abierto la puerta, valoraremos cómo está la persona y veremos si hará falta abrir el resto del vehículo. Bueno, en principio lo que el compañero está haciendo en este momento es aplicar una herramienta, como comentaba, una herramienta hidráulica que puede llegar a generar unos como 100.000 kilos de presión, bastante importante, para intentar soltar todos los elementos metálicos del vehículo y una vez que está abierta la puerta, accederemos a la víctima para el derecho de estar. Esta maniobra siempre es la primera que nos plantean hacer antes de abrir mucho más vehículo porque en muchas ocasiones, aunque parece que está el vehículo mucho más cerrado que lo previsto, simplemente con abrir la puerta en muchas ocasiones se tiene que resolver el problema. Junto con el vehículo, junto con la herramienta que hemos colocado, los servicios con incendio solemos poner también una serie de elementos en las zonas periféricas, como elementos de seguridad casiva y preventiva, como son extintores, son líneas de agua, presionizadas, todo esto con la idea de que si en cualquier momento el vehículo se activara cualquier tipo de chispa, poder actuar rápidamente. Entonces es muy importante que todos esos elementos siempre estén activados y cerca del vehículo para una acción rápida. En Madrid ya tenemos la puerta vista, también llegaremos a la opción de quitar la puerta completa porque en muchas ocasiones no podemos poder ir a la víctima y para eso vamos a estudiar sobre la zona de la salida. En un vehículo se va a hacer una zona bastante compleja porque se debe tener la zona bastante gruesa y hay que hacer una aplicación de la técnica bastante desautiva. y hay que hacer otra zona parte del vehículo. complicaciones, porque son zonas bastante gruesas, de chaca, y a veces hay que dedicarle bastante, no tenemos tiempo previsto para causar el espacio. Una vez que ya se han abierto las puertas, en este caso, pues la puerta donde estaba la víctima, se ha observado que las personas están más atrapadas de lo que en un principio creíamos, y se va a decidir a quitar totalmente los cuatro pilares, el pilar A, el pilar B, el pilar F, que es así como nosotros tenemos distribuido a la hora, de forma táctica, el corte de los vehículos, y de esta forma vamos exactamente descapotable el vehículo para que podamos hacer mejor a la víctima, siempre pensando que este tipo de maniobra se realiza para que la víctima no sufra nada a la hora de la extracción. Porque claro, si la víctima la sacamos con todos los elementos metálicos alrededor, es posible que le apliquemos alguna maniobra, alguna técnica de extracción, que pueda empeorar la patología o el trauma que tiene asociado a la gente que ha tenido. En este caso lo que se ha decidido no es quitar realmente el pecho, para que la víctima se pueda sacar con bastante más garantía y que su espalda y sus extremidades no sufran nada. En este caso lo que se está utilizando es una cizalla o pico de oro, que también podemos llamar, para el corte, para el corte de los pilares. Como comentaba, nos estamos apartando el pilar A y ahora no también, el pilar B. La otra herramienta que se ha utilizado también hidráulica es un separador. Para que estas maniobras es muy importante que los servicios con los incendios que hacen las maniobras de rescate, de descarcelación, es muy importante que vean con todas las medidas de protección posible, como es el chaletón, que van prensado para anticortes, vueltas, con medida de seguridad, con chapa y cascos, sobre todo también una gasta de seguridad, porque en muchas bolas técnicas de corte de chapa pueden salir pequeñas esquirlas y el cubrimos de fondo como esto. De tramitar en laравia de la nación de la lucha para mantenerse suele. Seguimos que la gente y muchos ciudadanos se reunieron por la semana, que de nosotros, que de nosotros, que desde la noche, que de nosotros se reunieron por La marcha de la noche. La marcha de los tres días. La marcha de la noche, la marcha de la noche, la marcha de la noche. En ese momento ellos han cortado los tres pilares de un lateral y nos quedaría el pilaje del lado derecho y ya de esta forma podrá salir el pecho completo y la víctima podría no rescatarla con mucha más garantía de no movilizarla más de lo necesario. Una vez que ya se han cortado los tres pilares se hace un abatimiento hacia la parte delantera para dejar libre el capó y ya no había realizado esta maniobra como observan que ha totalmente expuesto la víctima hacia el exterior y las maniobras de rescate se facilitan mucho más y siempre insisto pensando en la garantía y en la seguridad del paciente para no encorgar sus posibles lesiones que tengan asociadas al golpe que ha tenido. Gracias. 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 Gracias.